El miércoles día 8, la Guardia Civil ha honrado a su patrona, la Virgen del Pilar, en Zaragoza, con un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloc, y el delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, junto al director general y otras autoridades civiles y militares. Previamente se ha celebrado una misa en la Basílica del Pilar, a la que han asistido el director general, subdirectores y otras autoridades civiles y militares. ¡Ale, Ave, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave, Ave María! ¡Ale, Ave, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María! Al término de la misa, el acto continuó con una parada militar frente a la Basílica en la que el director general de la Guardia Civil y la presidenta de Aragón han pasado revista a las unidades allí congregadas como la Agrupación de Tráfico, la Unidad Canina y los Geas, entre otras. A continuación, se ha procedido a la imposición de condecoraciones a personal civil y militar por diversas consideraciones. Se ha condecorado con la Cruz de Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a 12 guardias civiles en activo y a 8 que están retirados. La Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco la han recibido cuatro agentes del cuerpo. Asimismo, se ha otorgado una condecoración de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Cabe destacar el homenaje que se realizó al sargento victoriano Maestre Torres y al Guardia Civil Herminio Erroche Asión por su larga trayectoria profesional. Posteriormente, algunos guardias civiles que han pasado a la reserva se despidieron de la bandera. Al finalizar la despedida de bandera, sendos discursos del jefe de la zona de la Guardia Civil de Aragón. Familiares y amigos, sean mis primeras palabras de agradecimiento a Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Agradecimiento que testimonia la ofrenda de una placa que se realizó el 13 de mayo de 1917 y que se conserva en esta basílica, en el mismo lugar en el que fue colocada. En ella se puede leer. Continuó con el director de la Guardia Civil de Aragón y representante ordinaria del Estado en esta comunidad autónoma, que no es hoy ocioso recordarlo en este momento, en esta plaza y en esta hora que vive España, porque habéis jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Y es lo que todos los españoles esperamos de quienes tienen la más alta responsabilidad autonómica y también la representación ordinaria del Estado en cada una de sus comunidades autónomas. Muchas gracias, Presidenta, por estar con nosotros y por presidir un acto de un cuerpo nacional que está desplegado en el 85% de nuestro territorio, sirviendo a todos los españoles. Finalizando con el de la Presidenta de la Comunidad. Señores, permítanme en primer lugar expresarles mi agradecimiento por su invitación a presidir este acto conmemorativo de su patrona, la Virgen del Pilar. Representa para mí un altísimo honor y una gran emoción ser partícipe de esta celebración. A la gratitud añado una efusiva felicitación a todas las personas que conforman la gran familia del Instituto Armado, que en torno a cada festividad de la Virgen del Pilar, renuevan el compromiso vocacional de pertenencia a una de las instituciones más queridas de nuestro país. Seguidamente, un solemne y emotivo homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos, que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. La Virgen del Pilar Terminando la parada militar con la interpretación del himno del cuerpo y un desfile de las tropas asistentes que dieron colofón a los actos de la Guardia Civil honrando a su patrona, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar 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 Señoras y señores, el acto ha terminado. Muchas gracias por su asistencia.